Ya estamos de regreso en Mexa deportiva y yo les digo que si quieres salir de la rutina y descubrir caminos extraordinarios el nuevo Nissan March veinte veintidós es la solución llévatelo con un enganche desde treinta y seis mil ochocientos ochenta y cinco pesos con cero por ciento de comisión por apertura este mes de junio es tu oportunidad sal de la rutina arriesgate y sé extraordinario con el nuevo Nissan March de Nissan Begusa bien pues seguimos invitándolos a las instalaciones de Nissan Begusa Villas donde estamos transmitiendo de Mexa deportiva continuamos con el análisis del tema del mercado preguntábamos antes del corte acerca de qué es lo que está pasando con un mercado contraído creo que el tema del mundial es una realidad es increíble yo les voy a dar un dato el libro de pases a nivel FIFA se cierra en septiembre se tiene hasta el treinta y uno de agosto para escribir futbolistas saben cuando termina el torneo mexicano en octubre no duden que existan futbolistas y fichajes en este torneo mexicano que lleguen para esas fechas cierto es que hoy hay muchos que están buscando perdón pero equipo que les dé continuidad para poderse curar el mundial caso de Jonathan Rodríguez pero más allá de ahí quién se arriesga a Gallo quién se arriesga aquí que es mucho dinero el que hay que invertir es mucho dinero sin embargo yo estoy de acuerdo con lo que dices y con lo que dijo Kiko hace Kike hace rato Jonathan cabecita viene a jugar con el América si no va a venir a a tener una participación y nadie viene a jugar recordemos que antes que se fuera a Arabia Kike él era seleccionado nacional se va para Arabia no tiene continuidad entonces se le corta la posibilidad de ir a selección nacional ahora creo yo creo y espero a que así sea por el bien del fútbol no de los americanistas por el bien del fútbol que el cabecita va a estar bien va a andar bien con el equipo América y al ser así se va a ganar el derecho de ir a selección nacional y por ende que esté en 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 el mundial y con eso se va a ir se va a ir para arriba tanto él personalmente como en el equipo donde participa los números en México lo avalan se los voy a se los voy a platicar en Santos jugó ciento cuatro partidos marcó treinta y siete goles y ocho asistencias en Cruz Azul jugó ciento ocho marcó cincuenta goles y doce asistencias es decir el número de Jonathan Rodríguez es bastante bueno yo le auguro que la verdad es que el tipo sin ser centro delantero nato le va a ser al América siete ocho goles en la temporada que hoy no los tiene y si a eso le sumas los cinco o seis que te dará Víctor Valdés y Víctor Valdés Diego Valdés perdón y algún centro delantero porque tendrán que a mi entender algún delantero o apostar bien por Henry Martin pero lo va a ser bien Jonathan necesita un delantero de referencia pero si no refuerzan como Dios manda atrás yo no creo que sea la solución Paco a ti te pregunto si tú fueras directivo de la América y tuvieras que invertir después de Jonathan cuál sería tu siguiente apuesta la que no haría y que y que yo este le escuché por ahí era la de Marchesin o sea no sé por qué se rumoró que Marchesin o sea es un porterazo pero teniéndome Mochoa más el sueldo de Marchesin más el sueldo de Cabecita Rodríguez pues con esos tres le pagas a todo el Necaxa sí pero Javier Javier Aguirre hoy entró del Mallorca le habló a Memo Choa y le dijo vente para acá vamos a jugar un ratito por acá hay que recordar que Javier Aguirre estando en España en la última que se termina salvando el portero del del Mallorca era este español Diego Rico que era propiedad del París Saint Germain un tipo grandote casi dos metros jugó en el Sevilla de ahí fue fichado por el equipo parisino pero después se conviene aquella goleada que le hace el Granada seis goles por culpa de él caen algunas anotaciones entonces qué es lo que esto provoca que Javier Aguirre pierda confianza en el portero pone a Manolo Reina un tipo de casi 40 años que era el portero del ascenso y hoy quiere un portero y recordar que si alguien quiere Javier Aguirre es a Memo Choa entonces qué pasa Paco pues que le están hablando a Marchesin qué tan cercano yo veo esto yo lo veo a un 50 60 por ciento hacia abajo es decir yo no veo que se vaya a hacer la operación pero ese es el por qué la rumorología creo que perdimos a Paco si no te decía Beto te decía que que el tema de los rumores efectivamente es bastante alto ahora si se va a Memo y llega a Marchesin pues yo que América no sufriría lo que está lo que está complicado es que para que Memo le paguen el sueldo que gana en México en España yo no creo que que el equipo de Javier Aguirre le pague los seis millones de pesos que gana Memo en América ya sería por amor no de Memo Choa de regresar a Europa no porque jamás creo que de hecho por eso se vino también en cierta parte porque América le iba a dar un super soldazo prácticamente asegurar su vida pero si vas a vivir en Palma de Mallorca y vas a tener en las Canarias a un lado y vas a tener eso o el tráfico de la Ciudad de México digo yo creo que ya Lana hizo bastante Memo Choa eh o sea tampoco lo vea tan descabellado no yo creo que sí pero también creo yo que sería muy necio no de parte de Memo Choa muy necio de ir otra vez no mejor yo le aconsejaría no yo no creo que me esté oyendo ahorita verdad pero yo le aconsejaría que esté uno o dos más años en en América y después que se vaya a la MLS a rascarse el ombligo bueno pues ya esto ya parece Radio América vamos a darle un poquito cambio al tema de de las águilas quiero platicar ahora un tema importante que es el tema de la próxima semana juega el campeón de campeones lo que son las cosas la jornada cero del fútbol mexicano ya arranca ahora a través la actividad de manera oficial y oficial y no porque bueno se juega un título que ya no está en disputa que ya lo ganó el Atlas este todo este partido que se jugaba entre los últimos dos campeones al Atlas ser bicampeón pues obviamente le toca ganarlo e invitan a Cruz Azul que era el tercero en discordia no entonces Cruz Azul va a jugar esta esta jornada Atlas que sigue como un carrito ideal bien aceitadito parece que cabe saber de taller de mantenimiento de Beguza porque está al mero centavo el equipo y Cruz Azul no tiene un refuerzo a una semana de que arranca el torneo llegó el uruguayo Diego Aguirre de entrenador lleva una semana trabajando el señor y apenas el día de hoy se le presentaron los seleccionados que le espera a este equipo Quique Cardoso dame un poquito de ánimos no bueno lo decía su su entrenador no que esperaba refuerzo esperaba encontrar jugadores que pudieran llegar al equipo celeste donde no han tenido me parece digo con esta toda esta reestructuración este problema Beto digo en administrativamente que lo ha tenido Cruz Azul hoy por ejemplo ya le desaparecen sus nueve estrellas que tienen el logo no sé qué tan lamentable sea para ti como aficionado no que una situación como ese pues simplemente no se toma en cuenta pero creo que tiene que tomar el equipo de Cruz Azul refuerzo de algún lado no porque el torneo pasado le fue cerrado muy mal incluso después de que quedó campeón me parece que hizo un año bastante flojito y bueno le ha costado bastante el equipo de Cruz Azul donde parece una esperanza no la llegada de Aguirre como técnico pero se le ha costado mucho trabajo lo de los refuerzos. Fíjate que hablando del tema del escudo en lo particular me gusta creo que la grandeza no la tienes que poner llena de estrellas ahí está el ejemplo de la América no tiene que llenar de estrellas su escudo para demostrar grandeza en Europa los equipos ahí en Italia sobre todo se usa que por cada diez títulos se pueden una estrella entonces es el nuevo reto que tiene el equipo de Cruz Azul pero el tema es administrativo ahora yo les voy a decir algo amigos cementeros el mejor fichaje de Cruz Azul lo acaban de hacer el día de hoy prácticamente oficial llega Raúl Potro Gutiérrez a tomar las fuerzas básicas va a tomar la sub-20 llega con Marcos Sánchez y Acuta nuevamente el intercambio va o sea se habla del tema de que Jonathan de Cruz Azul va a la América pero no se habla de que gente de la América va a tomar las fuerzas básicas de Cruz Azul son gente que tú conoces Gallo y que trabaja bien las fuerzas básicas. Trabaja muy bien de hecho acaban de regresar creo que estaba en donde en Honduras en Guatán. En Honduras. En sí verdad en Honduras dirigiendo cuando va el Potro Gutiérrez algún equipo siempre se lleva Sánchez de Acuta aparte en verdad puedo presumir que son amigos míos aparte que son extraordinarias personas trabajan muy bien sobre todo sobre todo con jóvenes para muestra un botón ¿No? Del Potro Gutiérrez campeón mundial de la sub-17. Oye Paco ¿Cuántos goles le va a meter entonces Atlas a Cruz Azul el día domingo esta partida de jornada cero? Porque en estricta teoría el equipo del Atlas llega aceitadito y Cruz Azul no tiene ni siquiera idea de quién es poner hoy a jugar fútbol ya lo podemos dar como descontado que va a ganar el Atlas o vamos a empezar con las sorpresas en esta jornada mexicana. No me parece que yo. Cualquier cosa puede pasar lo que sí que el Atlas prácticamente no le mueve o sea el Atlas prácticamente va a jugar con su plantel que va a ser campeón ¿Sí? Cruz Azul este con más bien con bajas con que con altas o sea la única alta oficial hasta este momento del equipo de Cruz Azul pues es el entrenador o sea no tiene ningún alta más bien el el equipo de Atlas fue quien mantuvo su 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 cuadro base me parece que viene mucho más aceitado mucho más sólido y creo que bueno de entrada creo que sería este favorito el Atlas el que me gusta el que me gusta digo desde el torneo pasado nos gustaba parece que creo que a todos pero ahora creo que nos va a gustar más es el Toluca o sea el Toluca creo que se refuerza muy bien sobre todo en algo que vino le vino este costando mucho trabajo el tema de la portería o sea Tiago Valpolpi sabemos que es un porterazo un porterazo y luego se lleva prácticamente a medio equipo de los que estuvo en León Andrés Mosquera y al Meneses se lleva Fernando Navarro y bueno se lleva el muchacho este Sebastián Saucedo de Pumas pero pero me parece que este equipo ahora sí con la mano dura de Nacho y con el billete que supuestamente porque todavía faltan hay muchas altas de rumores muchos muchos rumores perdón que pueden ser altas o sea incluso se se habla de en su momento Orbelín Pineda de Marcel Ruiz de Edison Cabani o sea grandes contrataciones que a ver igual y se concretan o no se concretan pero lo que sí de los que son una realidad son buenos jugadores y los conoce ya ya Nacho hombres yo te voy a decir uno que está nada de hacer su oficial y es un delantero que yo sé que a ti te agrada bastante que es Carlos González el paraguayo González está a nada de firmar con el equipo de Toluca por ahí se metió Cruz Azul no le llegaron al precio y esto antes de ir a corte creo que sí tengo tiempo si quiero pasar rápido con a ver Chiva de corazón y todo este tema ¿Qué siente el aficionado de Chiva al ver que hoy el Atlas que tenía cincuenta tantos años y el campeón soy el papá de la ciudad limón limón en la herida no más o menos lo que sienten todas las demás marcas al saber que Nissan acaba de sacar su motor y power de pechito único de pechito abajo de pechito que es el e-power Brian mira el e-power has manejado alguna vez un vehículo eléctrico si me tocó en alguna ocasión bueno es más o menos es un vehículo eléctrico con un motor eléctrico pero que está cargado mediante un motor a gasolina el motor a gasolina funciona a mínima revoluciones gasta mínimo de gasolina y carga la batería aparte la batería se carga automáticamente con el frenado el descenso y todo si tienes un vehículo de muchos muchos en verdad muchos kilómetros es decir no tengo que conectar el vehículo a ninguna corriente no y entonces la carga gasolina y la gasolina echa a andar el motor cargas la poquita gasolina que necesita el motor y todo lo demás el vehículo se va a ir recargando con tu frenado con la descenso de pendientes con el tu estilo de manejo si es tranquilo si es fuerte y obviamente el motor a gasolina va a gastar combustible pero siempre va a estar a una revolución mínima para qué para que vaya cargando la la energía de la batería eléctrica pero vas a estar manejando un vehículo eléctrico es decir si tú le metes el pie el carro tiene una aceleración impresionante y quiero entender que las emisiones contaminantes son nulas porque el motor es eléctrico no y pulsa el vehículo de eso o sea aparte el el tema de verificaciones el tema de deducibilidad del vehículo es un vehículo eléctrico y solamente va a ser de nissan qué te parece si mandas a tu auditorio a nissan beguza y que lo averigüen no pero todas las marcas están asustadas pues tendrían que estarlo bueno yo nada más les quiero recordar que también en central de llantas y acumulado de ciracuato encuentras todo lo que necesitas para el servicio de a tu auto desde alineación frenos amortiguadores suspensión y servicios en general aprovecha nuestros descuentos y promociones todo el año central de llantas y acumulado de ciracuato un centro de servicio michelin tu taller de confianza carretera cuchicuato local catorce a cien metros de villas de irapuato pausa regresamos a mexa deportiva ponte ex fm